Hay muchos raros técnicos, me saquen, me ha hecho cosas que... Ahí ponen huevos para la vida, ¿no? ¿Pero por qué ellos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sube al abrazo! ¡Sube al abrazo! ¡Vamos! 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 ¡Y eso! Lo que oferta es que la coge y la tira ¡Vamos! Sé que no es el chaco ahí, pero yo también me gusta ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Eso es mucho el que se pegó! Cuántos números han hecho en verlo... ¿En verlo? ¡Bravo!